Ya estamos a todo dar porque todo fue rápido, pero ya me siento, tengo mucha chamba y no me da chance de ponerme malito. ¿No hubo necesidad de que le hicieran una intervención quirúrgica en su nariz? Me hicieron la jarocha. Hay una crisis matrimonial, ¿qué nos puede decir usted de esto? Pregúntale al que cumpla 34 años si es cierto que existen las crisis. Si existen, ¿y usted cómo las ha sobrevivido? La crisis de los 7 años. Una mujer maravillosa, una dama, una señora que ha sido una guerrera, estuvo con cáncer, salió adelante. Entonces yo lo único que tengo es que darle gracias a la vida de haber encontrado a esta señora que me ha dado todo. Lata, me regaña, pero me quiere. No hay matrimonios perfectos, ojalá, pero hay personas educadas, pero hay personas comprometidas. Mi señora ha sido una mujer dedicada a su familia, a su casa. Yo he sido una persona respetuosa en mi vida interior y exterior. Creo que eso nos ayuda para que nuestros problemas se resuelvan en la casa. Nosotros cerramos la puerta para podernos pelear o para podernos comentar. Pero cada vez es más común oír las crisis, ¿no? Pero 34 años tenemos. Justamente ahora hay una crisis también, supuestamente, en el matrimonio de Eugenio Derbez. ¿Qué comentario, mensaje, tal vez algún consejo para Eugenio? ¿Usted qué ha pasado por estos fake news a donde lo andan separando de su esposa? Bueno, ellos dos son una pareja linda. Yo espero que sea también. Cuento, pero hay que decirle, óigame, ¿no? Él es un tipo increíble, muy respetuoso y ella también. Yo no tengo la suerte de ser un amigo cercano y no podría dar una opinión, pero yo creo que ellos tienen una linda relación. ¡Gracias!